Mi experiencia es que hay muchos momentos a lo largo del día que podrías meditar y si te acostumbras a meditar por ejemplo en una silla verás que allí en tu trabajo 5 o 10 minutitos para irte al baño sentarte en la tacita en postura recta Esto me parece una idea de la pinza brutal que diga la audiencia que se vayan al baño a meditar me parece ya Bueno, pues yo te diría que el baño o los servicios son los principales lugares de crecimiento personal de muchas personas porque es el único sitio donde tienes intimidad no huele especialmente bien, es verdad bueno, está muy limpio, sí pero ahí te puedes tener tu ratito pero el cuando en casa yo te recomiendo que sea al lado de algo es decir, antes de desayunar, meditar o después de desayunar, meditar antes de comer, meditar o después de comer, meditar antes del cafetito de la tarde, meditar o después, meditar antes de cenar, meditar o antes de ir a dormir, meditar igual que tú te lavas los dientes porque te los lavas, imagino antes de irte a dormir por ejemplo, o después de cenar pues acostúmbrate que en esos cinco minutitos en tu lugar de meditación vas a tener una meditación comprueba poco a poco y esto con poco de cielo verás ¿qué tal duermes después? es muy diferente ver las noticias o ver una peli de terror o lo que sea o de acción e irte directamente a la cama que antes pasar por el zafu por la silla por tu lugar sagrado de meditación conectar con cariño con lo que hay ahí dentro de eso hablamos en el programa de hoy ahhh soltar las tensiones acumuladas del día y darle un cariñito y unos mimitos a ese niño, a esa niña interior para que te vayas a dormir desde otro lugar que no sea el de la lucha el de la huida que has tenido durante todo el día en tu piloto automático ponerlo al lado de alguna acción que ya hagas y en principio pues muchos de los humanos occidentales por suerte desayunamos, comemos y cenamos ya tenemos el cuándo estamos contentos Antonio contento estoy yo lo haré pues después de cenar por ejemplo porque después de cenar me quedo roqueo en el sofá y claro pues no sé yo si será buen momento bueno ahí vas a tener que ver si eres más búho o más alondra yo soy más búho soy más de noche y menos de mañana y hay personas que no les cuesta levantarse a las 5 de la mañana ya tienen energía y a lo mejor ese es un buen momento ¿no?